No saben quién soy, juzgan dónde estoy, mi team me respalda siendo un rule boy Nadie te enseñó cómo debes actuar en silencio, aprende que todo en su lugar Así sabrás conocer que si no sabes ver tarde o temprano llegarás a perder Aparentan en la vida lo que no llegan a ser, como que no los conociera ya desde ayer Una falsa imagen dan a conocer, muestran lo que nadie quiere saber Criticas mi crew, criticas mi entorno y ni siquiera se los mencionó Eso es lo que nos funcionó, no es mi culpa si el destino les falló Criticas mi crew, criticas mi entorno y ni siquiera se los mencionó Es lo que nos funcionó, no es mi culpa si el destino les falló Murmuraron y se abrieron, no dijeron que mintieron Vemos que ya nadie es real, solo aportan lo superficial Murmuraron y se abrieron, no dijeron que mintieron Vemos que ya nadie es real, solo aportan lo superficial No, saben quien soy, juzgan donde estoy Mi team me respalda siendo un rude boy No, saben quien soy, juzgan donde estoy Mi team me respalda siendo un rude boy Mi team me respalda siendo un